Seguimos aquí en Cuerpos Especiales y ahora sacamos el birrete y el bastón de mando porque tenemos con nosotros a Celia Aramburu, vice-rectora de calidad de la Universidad de Salamanca. Creo que lo hemos dicho bien, Celia. No, tampoco, Celia. Vice-rectora de estudiantes. De estudiantes, vale. Te pedimos disculpas. ¡Cómo lo dices mal, Eva! ¡Hay que ver! A ver, es que estoy muy cansada. Y también tenemos a Carlos García Carballo, el alcalde de Salamanca. Esto lo he dicho bien. ¿Cómo estáis? Menos mal, por favor. Como si estuvierais en vuestra ciudad, lo que necesitéis, de verdad. Cualquier cosa nos lo decís. Muchas gracias. Tengo que hacer la pregunta, alcalde. ¿Usted estudió en esta santa universidad? Sí, estudié en esta universidad, pero no en este edificio. Yo estoy en el centro. Nunca había estado en este salón de actos y nunca he visto un salón de actos tan lleno porque estoy acostumbrado a los del ayuntamiento y, francamente, hay muy poca gente. Pero fíjate que a poco que les des un poco de ocio, Carlos, es que los tienes hechos. Esto está claro. Claro. ¿A poco? Mira, ya están arribísima. Es que a poca chuchamba que les des a la gente. Los próximos dos concejales del ayuntamiento están en este mes. Hombre, tú piensa que cada aplauso un voto luego. Carlos, yo estoy ya para concejalía porque yo estoy cansada de los medios. Yo tengo unas ganas de meterme en una concejalía y no salir de ahí. Bueno, vamos a centrarnos con la entrevista porque, Celia, nos encontramos en el campus Miguel de Unamuno y, precisamente, el miércoles pasado se le entregó el honoris causa póstumo a Miguel de Unamuno. ¿Cómo fue el acto? Bueno, fue un acto con muchos rituales, como son todos los honoris. Bueno, Miguel de Unamuno es rector perpetuo, además, de la Universidad de Salamanca, con lo cual el reconocimiento ya lo tenía. Pero, bueno, a petición de la familia se quiso hacer este acto. Como se cambió el texto en latín por el texto en castellano, pero, bueno, muy ritual, muy… ¿Pero qué es lo que se hace para la gente que no sepa cómo se celebra un honoris causa? Más que nada porque piensa que la gente que escucha este programa somos gente que mucho no tenemos la ESO. Es que a nosotros nos dices… Claro, necesitamos como tener un poco de saber. A nosotros nos dices que se tradujo el texto del latín al español y nos imaginamos a un fraile con una pluma diciendo… No, no, no. El latín es una lengua que se estudia todavía. Claro, todavía. Sí, sí. Y, bueno, se cambió… ¡Clarum, clarum, clarum! Por supuesto, falta. Vamos. Y se cambió, sí. Normalmente un honoris causa es un doctor de prestigio, o no doctor, de prestigio, que el Consejo de Gobierno de la Universidad nombra para… O sea, le otorga esta distinción de honoris causa. El texto está en latín y se le hace entrega de un libro, se le hace entrega del birrete de doctor y, bueno, está todo el texto en latín, se canta el caudeamos hígitura al final y, bueno… O sea, a comparación eclesiástica sería como hacer santo a alguien. Pero académico. Vale, pero sería como un símil que se pueda entender, o sea, como que de repente luego escoge el resto de… Tanto como papa no, pero… No, pero como un santo pequeño, o sea, ¿sabes? Un santillo chiquitillo. Como una remita chiquitica. Claro, algo a lo que rezarle cuando se te pierde las llaves del coche. A un honoris no sé, pero bueno, sí, podría ser. Para que te hagan doctor honoris causa… Claro, porque estaría mal que llenando nosotros todo esto no tuviéramos ni que sea, pues yo que sé, un pin, una chapa. O sea, a Eva y a mí nos podría llegar a pasar. Igual no honoris causis, pequeñitos. Causis. Causis. ¿Sabes cómo? Causis que sí. A ver, son personalidades del mundo de la cultura. Claro. Que también lo sois, evidentemente. Lo vamos diciendo siempre y no nos creen. A ver, es que no sé, me habéis dejado un poco… No pasa nada, mira, vamos a rodar con el golpe, vamos ahora con el alcalde. Porque, alcalde, ¿qué se necesita para tener una calle en Salamanca? No, 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 vamos a ir por otro lado. No, no, soy alcalde. Si eres alcalde tienes derecho a una calle. Yo todavía no la tengo, ni los alcaldes anteriores a mí la tienen porque yo no se las he puesto a ellos. ¡Anda, míralo! Perdona, Carlos, tú puedes tener una calle aquí, pero con tu nombre puedes ponerte alcalde the best. Y que todo el mundo sepa que eres tú, ¿sabes? No estaría más, es lo que dé el texto de la placa, lo que dé el contenido. Lo que quepa, es como un tuit. Hay que ser modesto porque son pequeños. Pero solo puede ser calles o puedes escoger también una plaza. Por ejemplo, pues quedamos en la Carballo a las 8. Eso estaría guapísimo. Aquí en Salamanca sabéis dónde se queda tradicionalmente, ¿no? A ver, hemos venido hace pocas horas y nos vamos a ir en tres, quiero decir. Bueno, aquí se queda debajo del reloj. Cuando no teníamos teléfono teníamos que quedar en algún sitio muy identificado. ¿Dónde quedábamos? Debajo del reloj de la Plaza Mayor. Pero es un poco como una canción de Mecano. Claro. Es precioso esto. Y al lado del reloj de la Plaza Mayor está el Ayuntamiento de Salamanca, con lo cual estás invitada cuando quieras. Estáis invitados cuando queráis. Nacho, está tuiteando a ver si he quedado ahí por Tinder con alguien. No, está diciendo a Carlos. A ver, se coge, dice, quedamos en el reloj. Está ahí él. A ver, tenemos aquí apuntado y subrayado que el Ayuntamiento está impulsando la marca Salamanca Tech. ¿Qué es esto? ¿Una discoteca para salir los juernes? Pues fíjate, aquí tanta discoteca que necesitábamos algo distinto. Y lo distinto es la cantidad de jóvenes que hay en Salamanca necesitan oportunidades. Habíamos pensado que la clave está en el desarrollo tecnológico. Hay muchas empresas, ahora son pequeñas, son medianas, en las que se está trabajando muy bien. Yo voy a visitarlas y en vez de encontrarte, antes cuando entrabas en una empresa, te encontrabas o gente con mono o gente que estaba tecleando un escrito administrativo. Ahora te encuentras delante de un ordenador o una persona que está con las manos, parece que está haciendo tai chi. Como un integrante de locomía, ¿sabes? O sea, como haciendo como así y de repente... En vez de abanicos, inteligencia artificial, las gafas puestas, otra realidad. Y esa otra realidad es la que estamos empezando a conocer en Salamanca. Hay muchas empresas de ese tenor y queremos que en el futuro haya muchas más. Y lo que estamos haciendo es construir centros para que los que saben, que son las personas de la universidad, los llenen con los jóvenes alumnos y ahí se trabaje en el desarrollo de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, de la aumentada del blockchain. Yo esto no sabía que era hace tiempo. Se nota. Se nota que ha sido tirado así. Bitcoin, ha sido tirando como al tex. Sí, ahora me estoy soltando y ya me está gustando esto, pero de verdad. Perdona, Carlos, Celia, ¿estáis criando como pequeños centros tecnológicos para que los chavales no se tengan que montar sus cosas como Bill Gates en un trastero y acaben ahí solos talos? ¿Estáis montando como un despliegue de medios para que la chavalada pueda dedicarse a las tecnológicas? Pregunta seria, ¿eh? Ahora de repente os habéis quedado picuetos, ¿eh? Yo también, no la tenía ni en el guión. Me he flipado yo y todo. A ver, una cosa es el tejido empresarial y todo eso, que está muy bien. Dentro de la universidad está el parque científico, ¿vale? Pero a cada chaval... No a cada chaval, o sea, me refiero como a tener un emplazamiento en el que poder desarrollarse, no a cada uno. Ah, eso sí. Claro, Celia, ¿te pensabas que les han montado un trastero a cada uno para que hagan...? No, Celia, por favor, o sea, yo me refería... Es lo imposible, tenemos casi 30.000 estudiantes. Claro, o sea, me refiero como pequeños centros en los que pueden ir... Pues yo qué sé, ¿cuántos alumnos pueden ir por centro? Depende del tipo de facultad. Vale. Claro, depende. Ingenierías y técnicas, sí, pero, por ejemplo, un filólogo a lo mejor menos o... Y que al final el filólogo está con los libros, que ya no está con la pantalla, porque de repente igual pues tiene que ver ahí un holograma de uno a uno. No, y las pantallas también los filólogos, ¿eh? Ah, ya manejan con pantalla... Manejamos, sí. Como si fuera Minority Report. Sí. Manejamos. ¿Tú eres filóloga? Sí. ¿De todo? No, italiana. Anda. Oye, alcalde, tomas nota, ¿eh? A ver, a mí sabes que Italia siempre me tira un poco. No me pongas música Italia, por favor. No empecéis a guarrer en las entrevistas, por favor, que os veo venir. Además, alcalde, hay dinero del ayuntamiento hasta 510.000 euros por proyecto para jóvenes investigadores. ¿Están surgiendo cosas interesantes? No sé, churros que no engorden. Sí, aquí nosotros hacemos un proyecto que es el único ayuntamiento de España que lo está haciendo, ¿no? Tenemos fácil, como tenemos dos universidades y sobre todo una tan potente, pues siempre surgen ideas, ¿no? Y lo que hacemos es becar a jóvenes investigadores que se tuvieron que ir al extranjero para que regresen a Salamanca. Les pagamos su estancia, más su equipo, más los materiales que necesiten. Les pagamos muy bien. Jolín. Y ya están aquí en Salamanca instalados y han conseguido además plazas en la universidad. Vamos a seguir con estos programas. Pagamos también becas a los recién graduados para que puedan quedarse en Salamanca cuando acaban sus titulaciones. Que sigan aquí formándose, que sigan creciendo. Y luego para los jóvenes, para que puedan imbuirse de la cultura de la ciencia, que es lo que nos falta realmente en este país, más ciencia, más investigación. Eso me lo decía a mí un maestro nacional hace tantos años que no voy a recordarlos. Pero me lo decía, falta investigación en España. Bueno, pues estamos trabajando también con los alumnos de secundaria, de bachillerato, para que puedan entrar en centros de investigación, ver lo que se cuece allí y a lo mejor obtenemos gente con esas habilidades o con cultura científica. Tocamos todos los palos y nos está saliendo muy bien porque realmente el éxito está asegurado. Se consiguen cosas, estamos consiguiendo cosas muy interesantes en la agricultura y en otros muchos campos. Desde luego, estos profesores que en el momento actual ya están en la Universidad de Salamanca, como decía, ya están publicando las mejores revistas científicas. Y esa es la mejor prueba de que las cosas están saliendo. Señor alcalde, ahora ya que estamos enfilados hacia este lugar de promoción salmantina, si un estudiante se está pensando en matricularse en Oxford o en la Universidad de Salamanca, ¿por qué tendría que venir aquí? Es una pregunta para los dos, puede escogerla quien quiera. Esta es una gran experiencia. Cuando estábamos en la pandemia, el rector, el rector Rivero, acaba de dimitir, entonces el rector optó por la presencialidad. ¿Qué es lo que dijo el rector? Mire, estar en la Universidad de Salamanca no puede ser una cosa que salgas por una pantalla de televisión. Tienes que venir a Salamanca, tienes que estudiar en Salamanca, tienes que ver la vida que hay en Salamanca, tienes que conocer a gente de otras comunidades autónomas que están aquí en Salamanca, representadas todas, de otras muchas nacionalidades y eso es la experiencia, lo bonito de estar en Salamanca. Yo, efectivamente, estudié también en Salamanca, pero no es lo mismo vivir en tu casa con tus padres, que con muchos de estos alumnos, venirse de fuera a vivir en Salamanca. Parece que hay mucho margen y mucha soltura para hacer otras cosas. Y que los chavales se tienen que soltar, señor alcalde, que los chavales salen de su casa, que están ahí con sus padres, que les hacen los sanjacobos y tienen que buscarse las habichuelas, que tienen que estudiar y tienen que saber también cómo funciona la vida. Y aquí en Salamanca las cosas como son… Creo que es una indirecta, Javi. No, Javi no. Pero los chavales se tienen que soltar. No, 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 que Javi no está estudiando nada, no tiene nada. Javi no le pueden becar ni le pueden hacer nada, que está solísimo. Pues, señor alcalde, doña vicerectora… Es que no sé, cuando hablo con personal… No sé cuál es el… Celia. Celia. Celia está bien, ¿no? Celia estaría bien. Celia está bien ya. Celia está bien. Claro, pero es como doña vicerectora. No, Celia. Celia está bien. Celia. Oye, pues Celia, Carlos, muchísimas gracias por veniros al programa. La verdad es que habéis vendido la marca Salamanca una cosa loca. O sea, yo no sé si nos escucharán en el extranjero, pero sabemos que tenemos gente en el canal internacional, así que hasta la manca os está esperando. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias a vosotros.